Buenos días, meister. Buenos días. Bueno, la principal preocupación es el estado de David Soto, ¿no? Sí, porque la verdad es que, bueno, ahora mismo, ayer fue a Madrid, hoy a la mañana iban a hacer pruebas del tema de drenarlo o no drenarlo y ha sido un poco una lesión atípica, ¿no? Porque no queda un bocadillo, no le permitía jugar, luego entrenó bien con Marcos, con su cuenta, y luego pues le salieron hematomas, el ha hinchado, no le he visto a él y, bueno, estamos en contacto con él y esperemos que se solucine cuanto antes. Se une a la baja por sanción de Markel, ¿no? ¿Qué supone esta baja para ti? Porque ha jugado todo lo que lleváis. Hombre, pues está claro que Markel hasta ahora ha jugado todos los minutos, pero bueno, como cuando han faltado otros no hay ningún problema. Bueno, hay plantilla de sobra para jugar en medio campo y, bueno, convencido que los que salgan también lo van a hacer también. Pero la ausencia, Diego, de Markel te obliga a darle otro aire al equipo porque Markel es el ancla que sujeta al equipo, que le da muchísimo empaque, principalmente de contención, y creo que no hay ningún jugador similar a él en la plantilla. ¿El sustituto te invita a darle otro aire al equipo? A ver, al final es como todo. El que sale por otro jugador, sea por sanción, lesión, simplemente por decisión técnica, pues tiene sus cualidades. Está claro que Markel es verdad que, como bien dices tú, es un poco el que aguanta esa posición, ¿no? El más posicional. En medio campo no tenemos... Mangel podría ser el más posicional de los que tenemos en medio campo, pero, bueno, Markel puede ir convocado, pero no está para salir de inicio. Al final, bueno, con las características del que juegue ahí, pues intentar que sí que mantenga más el sitio, porque Markel al final es eso, ¿no? Es el 6 que mantiene el equipo, que no pierde muchas veces el sitio, pero bueno, no pasa absolutamente nada. El que juegue en esa posición seguro que lo hace bien. ¿Pray, si Álvaro, para la semana que viene, para no pillarnos los dedos o tienen posibilidades de entrevistar? A ver, yo ayer entrenaron prácticamente todo. Hoy ha sido un día de descarga que lo han hecho normal, pero yo los veo disponibles. Veremos mañana el último entrenamiento, y si no hay ningún problema, yo creo que pueden ir convocados. Lo más significativo desde el punto de vista táctico de Teruel fue esa disposición de tres centrales con dos carrilos largos. Por lo menos el resultado invita a repetir. No te veo yo tampoco muy amigo de deciros ni tu flas ni nada, pero ¿es una posibilidad? Sí, claro que sí. Es un sistema que, bueno, yo como entrenador, pues en Lugo no, pero en Amor y Vieta básicamente jugué casi todo el tiempo con este sistema. Entraba dentro de las posibilidades al principio de temporada la plantilla, intentar confeccionarla, pero no solo para él, sino para todos los sistemas. En pretemporada algún partido probamos, pero es verdad que no me acuerdo ahora si no teníamos gente o si no salió bien. Pero bueno, le dimos una vuelta, porque al final cuando no llegan los resultados, pues te paras a pensar muchas cosas, intentas sacar una solución o mejorar lo que hay. Creo que es un sistema que lo han cogido muy bien. Creo que, como bien dices tú, al final el resultado ayuda a creer todavía más. Yo creo que, vamos, que tanto ese sistema como el que hemos utilizado, 4-4-2, 4-2-3-1, creo que no hay ningún problema en utilizarlo. Y bueno, no hay más. No te voy a decir cómo voy a jugar. ¿Pero lo has utilizado por la derrota de esa semana? ¿Porque quizás no tenías jugadores para llevarlo a cabo? No, mira, lo utilicé básicamente porque veía que al final quería meter más gente por dentro para tener más control del partido, pero también a la vez quería utilizar dos delanteros. Entonces este sistema te deja la posibilidad de jugar con tres por dentro y dos delanteros, que alguna vez hemos jugado tres y un solo delantero, pero creo que en la plantilla, por circunstancias, no hemos estado todos, pero cuando están todos creo que pueden jugar mucha gente doble delanteros, y creo que a mí es un sistema que me gusta por lo que te digo, porque pueden participar arriba dos delanteros, dependientemente que sea más referencia, que el que más referencia puede ser es Yuri, pero el resto con movilidad es un sistema que creo que le va bien a la plantilla también. ¿Le va bien a Yuri? ¿Lo puede estar un poquito más acomodado en ese sentido? Sí, también, porque al final es verdad que Yuri ha jugado con Bryce, no me acuerdo ahora, también ha jugado Ernesto y Bryce juntos, pero es verdad que al delantero le da más libertad de movimientos en ataque, porque al final tiene que, al no haber extremos, tiene que moverse más a esas zonas, y defensivamente también está más arropado. Creo que ya te digo que todos los sistemas tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, y en este caso creo que este sistema, pues por ahora, después del partido del Teruel, pues no se ha gustado como ha salido. Hablas de delanteros, dices que Álvaro podría entrar en la lista de esta semana, hay que hablar con él, así en distancia más corta, creo que en el último partido cuando sale con, supongo que sería un pinchazo, no es una rotura y tal, lo veo que sale jodido por dentro el jugador. También es un tío experimentado que podría estar por encima de esas cosas, pero hay que acercarse un poquito más. A ver, hay que, como a todos, pero en este caso Álvaro, en una situación que cuando empieza a entrar, pues en Irún contra la cultural, pues justo cuando viene esa semana de tres partidos que posiblemente hubiese tenido más minutos, o la posibilidad de meterlo, pues nota una molestia ahí atrás, que bueno, que igual que Bryce en el descanso, que al final, pues parece que no ha sido para tanto, pero Álvaro lo que tiene que hacer es, igual que todos, darle esa continuidad en los entrenamientos y aprovechar la oportunidad una vez que esté en el campo. Pero bueno, que lo mismo hablamos con Álvaro, como hablamos con Soto en estas situaciones, al final son jugadores que no ellos, en general, que claro, que viven situaciones que están deportivas o deportivas en el sentido de las lesiones, pero tienen que estar preparados, el que sea, para en el momento que tenga que saltar al verde, hacerlo lo más posible. Yo ahí en el calendario veo un Barça B y veo un Salse, o sea que quizá en casa de esa sensación, ¿consideras que el camino en esta primera vuelta está un poquito más liberado de partidos de altísima exigencia? Bueno, a ver, al final hemos jugado contra muchos equipos que ahora mismo están arriba, pero es verdad que la clasificación está muy apretada y vemos que es muy complicado ganar, que es muy complicado, no sé, sin ir más lejos en Teruel, es verdad que ganamos, hicimos buen partido, pero como ya comenté, el Teruel todavía no ha ganado, pero en casa solo había perdido uno en el 88, y yo es que esta categoría la conozco y sé lo complicada que es. Entonces, ahora mismo, más allá de los partidos que queden para la primera vuelta, es lo de siempre, solo me interesa el rayo, hacer un buen partido, salir a ganar y conseguir los tres puntos. Y volver a ganar a Torralín, ¿no? Porque después de ahí lo es. Y de la de la botella y el empate con el Depor. Sí, llevamos, eso creo que la última victoria fue Osasuna, ¿no? Y luego el Depor nos empató en el 86 y el otro día, pues bueno, no salió como queríamos que saliese, hemos hablado mil veces de ese partido, es verdad que teníamos muchísima ilusión, los aficionados, el club, nosotros, pero bueno, al final perdimos ese partido y no se puede cambiar. Fuimos a Teruel, ganamos y ahora lo que queremos es darle una alegría a la afición. Y dar esa victoria una semana más tranquila, ¿no? Después de ganar, ¿no? Hombre, pues eso siempre, siempre. Y más que veríamos de esa semana, de que no habíamos perdido ningún partido y perdimos dos seguidos. Y es al final, pues bueno, por mucho que te centres en el trabajo, por supuesto que afecta a todos. Y yo creo que la victoria de Teruel, pues nos da fuerzas, ¿no? Para seguir como estábamos hasta ahora, con esa mentalidad ganadora y deseando que llegue el partido del rayo. Siempre hablamos de las urgencias. Tu equipo las tiene desde la primera semana. Y el rayo baja la onda con tres derrotas consecutivas, metiéndose ahí en la zona complicada. Viéndose la posibilidad de que se fracture la clasificación y que se queden un poco ahí abajo. ¿Consideras que vienen también con urgencias ellos? Por supuesto. Y el otro día en Teruel, Teruel no había ganado y nosotros veíamos de dos derrotas con la de la Copa. Es que cada semana cada uno tiene sus problemas, por así decirlo. Creo que el rayo baja la onda ha hecho muy buenos partidos. Ha perdido los últimos, como bien dices tú, los últimos tres, pero creo que dando la cara. Un equipo que igual no está llamado al principio para estar arriba, pero creo que el rayo baja la onda no hace tanto, ha estado en segunda división. Es una categoría en la que todos los equipos tienen sus armas, todos los equipos tienen sus objetivos y que no lo va a poner nada fácil.